La verdad que sí, la gente como que ya nos ve y nos individualiza y sabe que es el regalito o colocar el afiche para poder invitar a la gente, o sea que, no, San Carlos siempre nos apoyó los negocios, los comercios, nosotros tenemos mucha ayuda, la municipalidad ¿Y qué características va a tener este año? En principio, ¿qué hora comienza? Bueno, comienza luego de la misa, este domingo la misa que se hace siempre a las 20 va a ser 19.30, así que al finalizar la misa enseguida arrancamos Cerca de la hora 20.30, ese sería el horario Vamos a estar arrancando Bien, ¿y comienzan cómo? Y bueno, con una apertura especial, no sé si, lo dejamos como sorpresa Bueno, les decimos que es el cencerro, que la verdad que está preparando algo hermoso va a ser un poco más largo de lo habitual, pero bueno Hasta ahí Hasta ahí, está muy bonito Bien Lo pueden dar Bien, ¿y luego las expresiones musicales con mucha gente de aquí? Sí, la mayoría de acá Casi toda de acá, hay una chica de López Y bueno, como todos los años, más o menos el mismo número de gente Algunos solistas, otros grupos Y algunos con canciones conocidas, algunos inéditas, que son los menos, pero los hay Algunos nuevos Algunos nuevos, que eso está bueno, si hay gente nueva que se está animando, sobre todo solistas Después tenemos los grupos de siempre, ¿no? Y la gente que nos sigue año a año, ¿no? Los fieles del festival Los primeros en inscribirse siempre, pero la verdad que estamos contentos con esto de que la gente se vaya animando Que le guste cantar, que se anime Y que brinden un respaldo, porque también es un acompañamiento Sí, seguro Que valoren nuestro espacio ¿La entrada es gratuita? La entrada es gratuita Estamos vendiendo bonos de colaboración Que como siempre, el primer premio es una bicicleta Y después hay muchos premios que nos regalan empresas Negocios locales Y bueno, los vendemos Los chicos del colegio vendieron Y estamos vendiendo a la salida de misa Y después ese día que compran un montón La gente, sí El valor del bono es 25 pesos Bien ¿Cómo viene siendo en los últimos años? ¿No es de carácter competitivo? No Ya hace unos años que no Y bueno, pueden cantar dos canciones Una o dos canciones Y les damos a todos un presente Por el hecho de participar y tomarse su tiempo también Y hay una preparación Digo, se vive un microclima especial De preparación del corazón para la Navidad De un poquito más fraternales De que haya una bajada de línea De, bueno, mirar al otro con amor Con cariño, con afecto, con perdón Hace unos años que había coincidido con el Día de la Virgen Un día después Que bueno, que eso también ayuda un montón Porque ya desde preparar el arbolito Participar de la Misa de la Virgen El festival ayuda un montón A darnos cuenta de que Navidad está cerca Yo siempre digo El festival nos ayuda a eso Y después está el pesebre Que nos ayuda a conectarnos directamente Con lo que es la Navidad Muy bien Bueno, por ende que la gente acompañe La invitación entonces está hecha domingo Desde las 20.30 Desde las 20.30 En el caso de que el tiempo no nos acompañe Lo vamos a hacer en el salón parroquial Así que también el lugar de concorrería Sí se va a hacer Y bueno, los esperamos Porque como decís vos Está bueno escuchar a gente nueva Gente que nos acompaña siempre Y de paso Escuchar las letras Y empezar a prepararnos para la Navidad Y que no nos sorprenda Y el corazón nos lo preparamos Bien, bien Y esperamos Estos últimos años La gente se acercaba con sillones también Para estar enfrente de la plaza Mucha gente joven Que también nos está acompañando Así que bueno, invitamos a todos Hay servicio de buffet Como todos los años Para el que quiera acercarse Pero... También pueden traer mate Si quieren No sabemos los pronósticos del tiempo No los estamos mirando Por las dudas Por las dudas Para no amargarse Ni ilusionarse Dios dirá Está en sus manos Va a ser Total se va a hacer Bien Así que bueno Los esperamos a todos Agradecemos nuevamente Porque el festival El beneficio digamos Del festival Es para ayudar a la parroquia En lo que necesite Y lo podemos hacer Porque tenemos mucho respaldo Desde empresas Con dinero Con regalos Los negocios Y la municipalidad Que también nos aporta Porque si no No podríamos Y la gente que canta Porque si no Imposible Sí, también Porque también tienen que dedicarle su tiempo Sí, seguro Así que valoramos muchísimo Que ellos participen Y a ustedes Que van a ser los conductores Este año tenemos a Rocío Sí, Rocío acompañada Y va a doble No... 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 No...